Amigos, bienvenidos a nuestro programa del día de hoy. Como verán, estamos en una silla. Hoy vamos a hacer los ejercicios en silla para quienes les cuesta el trabajo, hacerlos de pie. Tenga poca fuerza. Aquí este es un buen apoyo. Entonces vamos a dar un momentito para que tomen su silla. De preferencia algo que no tenga recarga brazos, más o menos que sea algo así. Puede ser también un banco. Claro que no se mueva, que esté firme, que esté estable. Nos vamos a sentar al borde de la silla, donde encontremos que los huesitos, nuestros isquiones estén bien apoyaditos. Revisa que tus talones estén por debajo de tus rodillas. Ya sabemos más o menos cómo mantener esa alineación de mis rodillas, con mi dedito medio del pie, con mi cadera. Acuérdense que la cadera está donde están mis huesitos, mis crestas ciliacas, ¿vale? Y mis hombros. Dejamos relajaditos las manos aquí. Vamos a empezar por la movilidad de nuestro cuello. Eso es, contactando con tu respiración. Alarga bien tu columnita. Acuérdate de llevar tu coronilla paralela al piso y que la barbilla se mantenga paralela al piso. Vamos arriba y abajo. Eso. Simple movilidad, suave, pero eso sí, bien alineaditos. Por aquí podemos inhalar por la nariz y exhalar por la nariz o por la boca, como tú prefieras. Un par de veces más. Estiro, flexiono. Última vez. Inhala. Exhala. Bajamos la barbilla al pecho. Nos quedamos un momento ahí. Recuerda no pegar la barbilla. Solamente deja un poquito el peso de tus hombros, de tu cabeza. Y con el ombligo hacia adentro, primera activación de nuestro transverso abdominal. Regresamos a la posición vertical. Muy bien. Ahora vamos llevando la cabecita suavemente a un lado. Pasando. Pasando al centro. Eso es no flexionen demasiado. Recuerden siempre ir como en una vertical y hay una suave flexión lateral. Pasamos al centro. Alarga tu columna. Vamos a imaginar que tenemos aquí nuestro eje para rotar, aunque la columna tenga sus curvas, no sea recta. De todas formas vamos a tratar de seguir a ese eje para nuestros movimientos. Los hombros no se mueven. En este caso, centro. Voy al otro lado. Centro. Centro. Una vez más. Roto. Centro. Y al otro lado. Muy bien. Nos vamos ahora a la parte de los hombros. Eso es. Toma tu articulación. Siente tu articulación. Alarga tu columna. Ombliguito hacia adentro. Y vamos al frente. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Vamos al otro lado. Siguete alargando. Cinco. Seis. Súper. Siete. Y ocho. Eso es. Muy bien. Vamos a estirar un poquito nuestro costado derecho. Vamos a tratar de pasar la mano hacia entre mis homóplatos. Eso es. Tomamos el codo y suavemente estiramos un poquito. Eso es. Flexiona tu codo. Tu torso al lado izquierdo. Regresamos al centro y vamos al cambio. Hacia atrás. Un ladito. Eso es. Nunca me apriete la mandíbula, los dientes suavecitos, los músculos del rostro. Y regresamos al centro. Muy bien. Ejercicios de estabilidad ahora. Tus brazos al frente. Bajamos los hombros. Alarga bien tu columna. Ombliguito hacia adentro. Y hacemos la retracción y la protracción escapular. Aquí no es un ejercicio de fuerza. Acuérdate que nada más estamos deslizando. Desplazando esos huesitos. Eso es. Los hombros y ratos. Y vamos al centro y al frente. Eso. Centralizamos los dedos. Rotando las palmas. Unde el pecho. Baja tus hombros. Unde el pecho. Baja tus hombros. Empuja más. Y vamos arriba. Inhalamos. Un, dos, tres. Eso es. Estirate un poquito más. Y exhalamos. Vamos a repetir el ejercicio. Y otros brazos al frente. Entrelaza tus dedos. Inhalando. Preparo. Exhalo. Bajo mis hombros. Hundo el pecho. Bajo mis hombros. Hundo el pecho. Arriba, arriba. Exhala, exhala. Alarga tu columna. Siempre aprovecha estos momentos para darle más. Alargamiento. Y vamos al último. Baja bien tus hombros. Empuja más con tus palmas. Más redondito. Más redondita. Inhalo. Subo. Exhalo. Bajo. Eso es. Muy bien. Segundo ejercicio de estabilidad de escapular. Nos vamos a alargar los brazos. Vamos por la... Subir los hombros y bajamos. Inhalo. Subo. Exhalo. Bajo. Una vez más. Inhalamos. Subimos. Exhalo. Bajamos. Eso es. Perfecto. Muy bien. Ahora voy a poner mi silla de ladito para que alcances a percibir este movimiento que es muy muy pequeñito. Es un movimiento pélvico. Entonces me puedo poner de esta forma y fíjate cómo es nada más. Tengo que revisar que sí esté bien recargadito sobre mis huesos, sobre mis isquiones y de ahí voy a caerme un poquito hacia atrás. Y me vuelvo a subir a mis huesitos. Solamente desde mi pelvis, el movimiento se cae un poquito hacia atrás, si te fijas bien, y se vuelve a subir. Y todo ese alargamiento hasta mi coronilla, voy otra vez hacia atrás, exhala. Y nos levantamos. Ahora vamos completamente a flexionar la columna. Hacemos esa retroversión pélvica y dejamos que la columna se flexione también. Muy bien. Y ahora igual vamos a regresar subiendo sobre mis isquiones a mi cadera y voy a ir vértebra por vértebra, despacito, sin saltarnos ninguna a la posición vertical. Eso es. Muy bien. Repetimos. Exhalo. Flexiona tu cadera, flexiona tu columna, todo, 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 todo. Deja que caiga el peso de tus hombros. Repetimos un poquito más el peso de tu cabeza muy naturalmente y vamos para arriba, sobre tus huesitos y vamos vértebra por vértebra. Traten, por favor, de ir en orden. Eso a veces ni la mirada hay que subir porque entonces activamos los músculos del cuello y hacemos que vértebras suban antes que otras. Ahí hasta la posición vertical. Muy bien. Juntamos las piernas, junta tus rodillas, vamos llevando los brazos arriba, inhalamos, junta tus palmas. Si estamos en una extensión ya completa de nuestra columna, exhala y soltamos. Eso es. Alarga tu columna. Recuerda que antes de cada movimiento tengo que hacer una elongación axial. Otra vez. Inhala. Extiende tu columna sin colgar la cabeza hacia atrás. Alárgate más, estira un poquito más, exhala, soltamos. Eso es. Y vamos por esta última. Inhala. Juntamos las palmas, las vamos a bajar por el centro. Exhala, baja tus palmas por el centro. Eso es. Todo, 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 todo hasta alargar tu columna. Chicos, terminamos nuestro primer bloque. Los espero en un momento. Amigos, vamos, continuamos con nuestros siguientes ejercicios de yoga en silla. Ya hicimos nuestro calentamiento. Vamos a hacer unos saludos al sol desde aquí. Nos sentamos al borde de la silla. Sí, revista tus pies juntos, tus rodillas juntas. Vamos a traer la conciencia al cuerpo. Eso es. Vamos a llevar la conciencia a los deditos de los pies. Y vamos a tratar de elevar lo más que podamos y abrirlos así grandes como un agabanico. Y vamos a tratar de bajarlos ahí lo más abiertitos que podamos los dedos. Incluso puedes ayudarte también con tus manos. Acuérdate que a veces, pues, para que llegue la instrucción, pues, como la parte más lejos del cerebro, entonces a veces tarda en hacernos caso, pero va sucediendo. Ahí mantén tus piecitos y vamos con los brazos arriba, columna bien larguita. Anhalamos por la nariz. Exhalamos, flexionamos desde la cadera, vamos llevando el tronco al frente. Alargamos la columna, tratamos de empujar con la coronilla hacia el techo y soltamos. Muy bien. Eso es. Ahora vamos a elevar el tronco y van a colocar el muslo derecho sobre la silla. Vamos a colocar completo el muslo que esté todo recargado en la silla y voy a llevar mi pierna izquierda hacia atrás. Voy a llevar mi pierna izquierda hacia atrás con mi ángulo de 45 grados. Y aquí es donde nuestra cadera tiene que estar rotadita hacia adelante. Ahora, vira badra sana, la postura del guerrero uno. Trato de traccionar lo más que pueda mi cadera. Eso es. Y aquí vamos a elevar los brazos. Inhalamos. Exhalamos, nos quedamos ahí. Una vez más. Inhalamos. Exhalamos. Nos quedamos ahí. Activa más tu muslo izquierdo. Una última vez. Inhala. Exhala y soltamos. Súper. Vamos al cambio. Regresamos al centro. Ahora apoyamos el muslo izquierdo. Lleva tu pie atrás. Dale un ángulo pequeñito de 45 grados. Y rotamos la pelvis. Vamos a darle un tiempito aquí para que la pelvis vaya poquito a poquito rotando. Recuerda mantener el ombligo súper pegadito a tus lumbares. Eleva brazos. Exhala. Quédate ahí. Alárgate más. Inhala. Eleva tus brazos. Puedes llevar la mirada hacia arriba sin colgar la cabeza hacia atrás. Dos. Activa bien tu muslo izquierdo. Última vez. Inhala. Exhala. Y ve soltando la tensión muscular. Regresamos al centro. Eso es. Lleva los brazos hacia arriba. Inhalamos. Exhala. Lleva todo tu pecho hacia los muslos. Todo, 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 todo. Hasta que se recargue tu pecho sobre los muslos. Y suelta tu cabeza. Suelta tu cabeza. Todo, todo, todo. Ahí. Inhalamos. Exhalamos. Última vez. Inhalamos. Exhalo. Suelta. Un poquito más de tensión. Eso es. Y activamos nuestros músculos. Ombliguito adentro. Paría hacia arriba. Arriba, arriba, arriba. Subo, 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 subo. Conta tus palmas. Mira hacia arriba. Exhala. Y soltamos. Eso es. Muy bien. Vamos por la siguiente postura. Siguiente saludo al sol. Lleva tus brazos arriba. Inhalamos. Exhala. Bajamos. Todo, todo, todo. Ah. Hasta abajo. Para Ardha Uttanasana. Como lo hemos ido ya practicando. Vamos a elevar el tronco. Alargamos la coronilla. La empujamos hacia el frente. Mantén tu cadera bien recargadita atrás. Y volvemos a soltar. Eso es. Vamos con los brazos arriba. Levanta tu tronco. Y vamos a nuestros ejercicios de movilidad. Eso es. Articular igual de mi cadera. Vamos a hacer. Igual. Recarga tu muslo derecho. Y vas a llevar la pierna izquierda atrás. Pero ahora nada más vas a mantener tu talón elevado. Mantengo el talón elevado. Llevamos el brazo izquierdo hacia arriba. Suave. Aunque no se vea en la imagen. Es un estiramiento muy fuerte. Para mis flexores de cadera. Entonces tengan cuidadito. Hasta donde llegan. Estira. Estírate un poquito más. Un par de respiraciones ahí. Inhalamos. Y exhalamos. Última vez. Inhalamos. Y exhalamos. Eso es. Vamos regresando. Así más o menos siempre en orden. Y cómo entramos. En sentido contrario. Si en reverse. Vamos ahora. Al lado contrario. Talón se mantiene arriba. Aquí estoy dejando un espacio. Como al ancho de mi cadera. Igual. Eso es. Y vamos con el brazo derecho. Hacia arriba. Estira. Inhalando. Busco un poco más de espacio. Exhalo. Y. Suelto la tensión. Ombligo adentro. Y. Regresamos. Suave. Eso es. Muy bien. Volvemos al centro. Pies juntitos. Rodillas juntas. Elevamos brazos. Inhala. Una inhalación profunda. Larga. Exhala. Recargamos el pecho sobre los muslos. Exhala. Quédate un momento ahí. Inhala. Exhala. Suelta tu cabeza un poquito más. Y vamos. Arco alto. Arriba. Inhalamos. Arco alto. Arriba. Inhalamos. Sigo. Sigo. Estírate más. Un poquito más. Exhala. Bajamos las palmas. Por el centro. Franchili mudra. Cierra un momento tus ojos. Inhala por nariz. Exhala por nariz. Quédate un momento más. Inhala. Exhala. Soltamos los brazos. Eso es. Muy bien. Volvemos al borde de la silla. Eso es. Vamos con nuestra pierna derecha. Vamos a tomar la rodilla derecha. Y la llevamos hacia arriba. Eso es. Vamos con el tobillo en círculo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis tiempos. Ahora vamos al centro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Eso es. Vamos preparando los siguientes ejercicios. Aquí vamos por la pierna izquierda. Eso es. Círculos para un lado. Y para el otro. Tres. Cinco. Y seis. Muy bien. Amigas. Amigos. Nos vemos en este último bloque. Los espero. En un momento. Amigos listos para nuestro último bloque. Igual seguimos sentados en la silla al borde. Vamos a conectar con nuestra práctica a través de nuestra respiración. Alarga bien tu columna. Trae tu conciencia. Cuerpo. Vamos inhalando. Contamos las palmas. Exhala. Flexionamos desde la cadera. Lleva tu tronco, todo tu pecho hacia tus muslos. Suelta todo el aire. Vuelve a estirar tu espalda. Trata de alargarla lo más posible. Empuja con tu coronilla hacia el frente. Empuja un poquito más. Exhala. Volvemos a soltar. Vamos arriba. Inhalamos. Y vamos a nuestra primera torsión. Dejamos las palmas al centro. Vamos a rotar desde la parte del sacro. Y aquí vamos a buscar en qué parte de la silla me puedo sostener, me puedo detener para traccionar un poquito. Y con la otra palma, ahí en mis piernas, empuja y rota. Mantén lo más posible tu vertical. Inhala. Exhala. Y soltamos. Eso. Volvemos a alargar nuestra columna. En este alargamiento de elongación axial. Y vamos ahora hacia el otro lado. De donde puedas empujarte para mantener tu alineación y rotar más. Ahí nos quedamos. Inhala. Y exhala. Suelta tensión. Estrés. Última vez. Inhalamos para preparar. Exprimo bien mi centro, todos mis órganos. Y regresamos. Eso es. Muy bien. Vamos inhalando. Hemos brazos arriba. Exhalo. Vamos a entrelazar ahora nuestros deditos por detrás de la nuca. Vamos a mantener los hombros hacia abajo. Alarga tu columna. Eso es. Hombros hacia abajo. Extiende la hora. Extiende la hora. Inhala. Exhala. Regresamos. Y flexionamos. Eso. Inhalamos. Alergamos. Y extendemos. Exhalamos. Todo, 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 todo. Hasta el tope. Una más. Inhala. Uno, dos, tres. Estiro. Exhalo. Redondito. Llegamos al tope y regresamos. Vértebra por vértebra. A la posición lateral. Eso. Vamos ahora a una flexión lateral. Eso. Quédate un momento más. Baja bien tus hombros. Y regresamos. Alerga tu columna. Y vamos al otro lado. Y regresamos al centro. Muy bien. Vamos ahora a dar unos estiramientos a mi cadera. Vamos tomando la pierna derecha. Eso es. Y para formar un cuatro. Voy a rotar. Desde mi cadera. ¿Vale? Traten de que este huesito, el maleolo de mi pie, no me lastime. No esté recargadito. Espalda recta. Pie flexionado. Y vamos a empujar ahora la rodilla hacia abajo. Y mantenemos la proyección del pecho hacia arriba. Inhala. Exhala. Empuja un poquito más. Eso es. Y soltamos. Cambiamos. Extiendo mi pierna. Le damos la rotación para la flexión de mi rodilla. Y traten de no desalinearme la otra. Que el talón se quede por debajo de mi rodilla. Eso es. Poquito a poquito. Empujamos. Y alargamos. Y alargamos. Inhala. Y exhala. Una más. Inhalamos. Empujo, 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 empujo. Exhalo. Y suelto. Poquito a poquito. Voy soltando. Ahora vamos a juntar ahí las piernas. Podemos recorrernos un poquito hacia atrás de la silla. Y vamos a llevar nuestro dedo índice y medio a la parte del entrecejo. Vamos a barrer un poquito hacia arriba. Sobre las cejas hasta llegar a la parte de la sien. Eso es. Ahí sí puedes ir a tus ojitos. Y vamos a dar un masajito suave. Circular. Para un lado. Seguimos del mismo lado. Eso. Y vamos ahora en sentido contrario. Por tu nariz. Inhala. Y exhala. Eso es. Muy bien. Vamos a hacer una almohadita de un lado. Y vamos a llevar los dedos hacia el lado derecho del cuello. Vamos aprendiendo a hacer automasajes. Que a veces no sabemos cómo ayudarnos. Cómo liberar tanta tensión. Y lo podemos hacer nosotros mismos. También puede tomar un poquito de tiempo. Eso es. Regresa al centro. Y vamos al otro lado. Es un masajito. Músculos para vertebrales. Desde la nuca hacia mi hombro. Es decir, sin ir sobre mi columna. Regresamos al centro. Regresamos al centro. Ahora vamos a cruzar mano derecha al homoplato izquierdo. Aquí podemos ayudarnos para ir más profundo. Igual con lo mismo. Voy a presionar puntos de tensión. Y ayúdame con tu respiración. Ahora en cada exhalación. Soltar un poquito más y más de tensión. Eso es. Todo un ladito. Y cambio. Vamos al otro lado. Inhala. Exhala. Si quieres llegar un poquito más profundo. Puedes hacer ejercicios y movimientos circulares. Y puedes llegar más profundo. A músculos más profundos. Para un ladito. Y para el otro. Y soltamos. Muy bien. Vamos con nuestros círculos de cabeza. Nada más recuerda alargarte primero bien. Y con esa conciencia de siempre alargar. De buscar espacio entre mis vértebras. Hago mis movimientos. Inhalo. Y exhalo. Cambio. Va al otro lado. Tres. Y por último. Eso es. Vamos a la vertical. Chicos. Terminamos nuestra práctica de hoy. Espero que les resulte muy bien. Que se sientan muy bien. Escríbanos en las redes. Se encuentran en pantalla. Háganos sus comentarios. Nos vemos mañana. No te lo pierdas. 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 CC por Antarctica Films Argentina